Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar ya del séptimo episodio, si no me equivoco, de la serie Parecidos Razonables ¿Eso qué quiere decir? Pues que eres una máquina, o eres una máquina Que le estás pegando el like, que te estás suscribiendo y que estás activando la campanita Para que te recuerde que todos los días a la serie Tierra Española subo vídeo Estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento porque creo que es una serie brutal A mí me flipa hacerla y sobre todo me encanta que en comentarios me pongáis equipos Que yo no me acordaba, que se parecían las camisetas Entonces ya te digo que me lo puedes dejar, me puedes decir Oye Juan, la del Betis se parece a la del Córdoba, por ejemplo, que creo que me equivoqué hace dos episodios así Y yo cogeré de vez en cuando alguna vuestra y la haré Aunque también evidentemente yo me fijo mucho en las camisetas y yo traigo también mis propias ideas Pero no os preocupéis que todo lo que me dejéis en comentarios antes o después se hará Porque como digo, esta serie está teniendo muchísimo apoyo Y de hecho hoy hablaremos de un suscriptor que me dejó una camiseta, así que me lo podéis dejar aquí Importante, tiene que ser de diferente marca, ¿vale? No puede ser que me digáis dos de Adidas y que el parecido sea bastante parecido Que dije a algunos que me ponéis algún parecido que yo no termino de verlo y por eso igual no lo meto El caso es que muchísimas gracias por estar ahí Que a lo largo del vídeo las tarjetitas os voy a dejar diferentes episodios Os lo recomiendo a todos, me van a dar un montón Y sin más, vamos a empezar Vale, un momento y antes de empezar Se me ha olvidado dejarte una pregunta ¿Qué jugador llevo aquí en esta camiseta? Bastante fácil, me lo dejes en los comentarios Y así sin más, comenzamos Y comenzamos hablando del Barça Con una equipación que se parece a la del Crystal Palace De la temporada 18-19 Este pareció razonable Me lo ha dejado el suscriptor Ghost Killer Así que desde aquí un saludo Y muchísimas gracias por participar en la serie Como digo, si queréis que salgan vuestras camisetas Dejádmelo en los comentarios Y yo antes o después lo haré El caso es que el amigo Ghost Killer nos ha dicho que se parecen un montón La equipación del Crystal Palace 18-19 Y la equipación del FC Barcelona 20-21 En este caso, Puma para el equipo inglés Y Nike para el equipo español Y la verdad es que yo cuando lo vi, dije Pues tienes toda la razón No son exactamente iguales Pero sí que vemos el cuello y las pretinas Bueno, en este caso solo el cuello en ese amarillo dorado Nike y el Puma también en dorado Las dos publicidades son en blanco Y sobre todo, que en el caso de la camiseta Vemos en todo el medio una franja en azul Igual en las dos camisetas Y luego dos franjas rojas a los lados Que traen el escudo y traen la marca Una Puma, otra Nike Pero sí que son totalmente parecidas Luego es verdad que la del Barça Bueno, pues tiene las rayitas estas en amarillo Durante las franjas Es verdad que las pretinas del Crystal Palace Son en amarillo Es verdad que el Crystal tiene un degradado Y al final la camiseta es prácticamente azul Pero la verdad es que los conceptos Se parecen un montón Como siempre digo en esta serie No decimos que una marca copia otra Aquí en el fútbol casi todo está inventado No estoy diciendo que en este caso Nike haya copiado a Puma O que el Barça haya copiado a Crystal Palace Simplemente que nosotros al ver Estas dos camisetas Pues se parecen un montón Y por eso las traemos a esta serie No sé qué os parece esta comparación A mí sinceramente se me parecen un montón Si Puma no hubiese hecho el degradado Para Crystal Palace Llegarían a ser prácticamente idénticas O si nadie hubiese puesto Las pretinas en amarillo Pero desde luego que muchísimas gracias Al amigo Ghost Killer Por esta comparación Porque desde luego Que son bastante parecidas Vamos ahora con un mítico del canal Vamos ahora con el Crotone Que os dejo por aquí El último episodio o el anterior Donde vimos como el Crotone Hice una camiseta muy muy parecida A una del PSG Ya os digo que tanto Crotone Cagliari Y Crystal Palace Estos tres equipos Dos italianos Un inglés Son los que más me van a aparecer En esta serie Porque hacen camisetas Que se parecen mucho a otras Yo no sé si aposta Yo no sé si sin querer El caso es que esto es un hecho O sea siempre que me pongo a buscar Crystal Palace Crotone Y Cagliari Hacen camisetas muy parecidas Nos entramos ya como digo En el Crotone De la temporada 2011-2012 Y en este caso La comparación que yo he traído Es a la del PSG 19-20 Es verdad que esta equipación Del PSG Es un homenaje A otra de la temporada 1989 Si no recuerdo mal O por ahí Entonces bueno Podría haber cogido Esa camiseta Pero me he decidido Por coger esta más nueva Que por cierto Yo hice la review La tenéis por aquí En la tarjetita Y el caso es que se parecen bastante O sea más que nada Porque es una camiseta Entera en blanco Con una franja En este caso La parte izquierda de la camiseta En azul Y en rojo Es verdad que la del PSG El azul es un poquito más clarito Es verdad que los cuellos Son distintos Que Crotone pone el escudo En el medio Que por cierto Este escudo del Crotone Creo que es el antiguo Que el Zeus Está también en el medio Pero bueno A lo que voy a ver Es que el concepto De la camiseta Es el mismo Una camiseta en blanco Con dos líneas verticales Una de cada color En la parte izquierda De la camiseta Y por eso para mí Estas dos camisetas Se parecen un montón Entiendo que igual Vosotros decís Que no se parecen tanto Como otras Pero bueno Ya sabéis que en comentarios Me lo podéis decir Oye Juan A mí las que más se me parecen Son las del Barça Y las del Crystal Pues a mí las del Crotone Y las del PSG Lo que queráis Pero vamos Que estos vídeos También es para que Pongáis vuestros comentarios Podemos debatir Podemos también Charlar un poco Y lo que queráis Y como digo Para mí estas camisetas Se parecen Pero no tanto Como la del Barça Y como la del Crystal Palace O como las siguientes Que vamos a ver Y en este caso Volvemos a traer al canal A la Olympia de Lyon Y como digo Al Cagliari Esta camiseta La Olympia de Lyon Ya la traje No recuerdo en qué episodio O supongo Lo dejaré ahora en la tarjetita Y dijimos que la de Lyon Se parecía a la de Carlos Manucci Si no me equivoco Que no recuerdo De qué liga es Disculpadme amigos latinoamericanos Porque sé que era de Latinoamérica Pero no me acuerdo De qué país es Y la verdad es que Se parecen un montón De nuevo camiseta Entra en blanco Con otra vez Al igual que PSG Al igual que Crotone Dos líneas En este caso Una en rojo Y otra en azul Es lo mismo Solo que en este caso Los dos equipos La meten al medio Y en este caso Los dos equipos La parten al centro Justo para meter la publicidad En el caso del Lyon La vista a Didas En el caso de Cagliari La vista a Macron Lyon de la temporada 16-17 Cagliari en este caso 18-19 Y evidentemente Las publicidades son distintas El color de las líneas Son distintas Las pretinas por ejemplo En el Lyon Son azules y doradas Y en el caso del Cagliari Una va en rojo Y otra va en azul Es verdad que Macron Mete el cuello Mete como un trozo En blanco en el cuello Evidentemente No son iguales No son dos gotas de agua Pero desde luego Que el concepto es el mismo Una camista en de la blanca Con dos líneas Azul y roja Al medio Partida justa por la publicidad No sé Para mí se parecen un montón Yo creo que es verdad Que la del Lyon Se parecía más A la de Carlos Manucci Pero aún así La del Cagliari También se parece un montón Y dentro de poco Traeré otra Que yo creo que todavía Se parece un poco más Pero como el equipo Ya ha salido aquí No quería desvelarlo Así que tendréis que suscribiros Para verlo en próximos episodios No sé que os parece Esta comparación Yo creo que si tuviese que decidir Creo que esta es de las que más se parece Luego igual Bars y Crystal Palace Y la última PSG y Crotone Pero no sé que pensáis Me lo podéis dejar en los comentarios Y también me podéis dejar En los comentarios Más ideas Tengo un montón de ideas apuntadas Pero me podéis seguir dejando Para que esta serie Llegue a los 200 episodios Soy muy ambicioso Solo vamos por el 7 Y ya estoy pensando en el 200 En vez de pensar en el 10 El caso es que bueno Me da mucha confianza Espero que esto siga siendo así Así que dejad su like Suscribíos al canal Activad la campanita Para que recuerde Que todos los días A las 7 de la española Subo vídeo Y nada Que gracias por estar ahí Vuelvo a repetir En comentarios podéis dejarme Todo lo que queráis Te vuelvo a recordar Que te puedo suscribir aquí A mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Que también es muy importante Aquí debajo te voy a dejar Algún vídeo De esta serie De parecidos razonables El que me apetezca Y nada Como digo Déjenme también en comentarios Que jugador llevo aquí Muchísimas gracias por estar otra vez Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós Adiós